Presenta CFA Society Uruguay, Brow. Para sus préstamos y Brow con la tasa más baja. Aprovecha tu banco, Exor y Sancor Seguros. Muy bien, llegamos al tan esperado bloque de educación financiera con la economista Bárbara Mainzer. Bárbara. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Y hoy, bueno, vamos a seguir en línea con lo que venimos tratando en el programa, que es el mercado inmobiliario. Exacto. Hoy vamos a tocar un tema que nos es muy cercano a nosotros, porque a los uruguayos nos encanta en general tener nuestra casa propia y gran parte de la riqueza de los uruguayos está en propiedades, nos encanta invertir en propiedades. Una tesis del 2012 concluyó que 85% del patrimonio de los uruguayos está en propiedades. ¿Por qué? ¿Por qué la gente va ahí? Y es una cifra altísima. ¿Ladrillos? ¿Qué es lo que enamora? La verdad que a la gente le encanta invertir en ladrillos, porque le gusta tocarlo, porque siente que lo entiende. Y en Uruguay, además, durante muchas décadas tuvimos alta inflación. Entonces, el peso uruguayo perdió su propiedad como reserva de valor. Es un refugio. Exactamente. La gente que buscó casas, dólar y vacas. ¿Pero es un refugio rentable? Mira, ¿sabés qué? El mercado de propiedades tiene... No hay datos como tenemos en el mercado financiero, que tenemos muchísimos datos y no son tan fiables. Pero yo me basé en diferentes investigaciones. Una, las de BRIC y por otro lado, las de CIMET-Fleitas. Y básicamente lo que muestran es que los departamentos en la costa, sobre todo opositos, rinden entre 3,5 y 4% en términos reales. Y 7 y 8%, o sea, bastante más cuando uno se aleja a otras áreas. Vamos a ver otros países. América del Norte está en el 5%, entre el 5 y el 6%. Europa Occidental, entre el 4 y el 6%. San Pablo, México, Ciudad de México y Lima están más cerca de lo que son acá las propiedades no costeras. Casi 9% en San Pablo, 8,6% en México, 8% en Lima. Y eso muestra que en Uruguay las propiedades son bastante menos rentables que en otros lugares. ¿Y por qué es eso? Y probablemente porque nos encanta invertir en propiedades. Entonces, al comprar propiedades, ¿qué hacemos? Hay una presión de demanda y sube el precio. Y en particular, las de las zonas costeras rinden bastante menos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil vender un departamento de dormitorios en una zona costera que en otras zonas. Y a los inversores les encanta tener liquidez. Y no es muy liquidez. No es para nada líquido. Liquidez significa poder hacerse rápido de un dinero. Yo tengo el plata en una caja de ahorro, voy, la saco, la tengo al toque. Ahora, si la tengo en una casa y la quiero convertir en dinero, mmm, ¿no? Exactamente. Y que esa es la velocidad con la que vos podés convertir algo en dinero. Y si puedo mostrar un poco la primer placa, donde vemos cómo es la evolución del precio de las propiedades. Y la verdad es que en dólares ha subido significativamente. Pero si lo medimos en términos reales o de salarios, no. Entonces, nosotros, y ¿sabes qué? Lo veíamos hoy con Federico. Exactamente. Creo que lo vieron con otro tipo de gráfico. Y ¿sabes qué? El mercado uruguayo tiene varias particularidades. Y una es que en Uruguay, así como en Argentina, las casas cotizan una moneda que no es la nuestra. Cotizan en dólares. Y tenemos esto como referencia. ¿Y sabés lo que te pasa cuando se mueve el dólar? Eso impacta en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Y esto Federico lo explicó muy bien. La gente piensa su patrimonio en dólares. Las casas cotizan en dólares, sube el dólar y la gente no quiere bajar los precios porque no quiere perder patrimonio. Pero es más psicológico. Porque la verdad de la milanesa está en la plata en la que vos ganás. Que se está. Exactamente. Unidad de multa y unidades indexadas. Exacto. Esto es ajustado por inflación y esto es medido en términos de salarios. Y es eso. La gente compra las casas. O sea, si el poder de compra sube, van a poder comprar casas. O sea, el determinante último del precio de las propiedades es el costo de la construcción y el poder adquisitivo de la gente. Y si vamos a las últimas dos placas, cuando miramos un poquito cuáles son las características de los inmuebles y en general son de gran tamaño y valor, en términos relativos. Es caro comprarse una casa, cualquier casa. Son, como decías, ilíquidos. Son heterogéneos, son muy diferentes. Cada propiedad tiene sus características únicas. Por eso también es difícil de comparar a veces, no solo por barrios, sino por características. No hay un mercado centralizado. Las acciones se operan en una bolsa de valores. Y aquí tenemos muchos intermediarios. Su valor no es observable directamente. Paso por delante de una casa, yo no veo cuánto exacto. Y tiene altos costos de transacción. Todo lo que tiene que decir, el escribano, el banco, que esto, que lo otro, mucho papel. Tiene mucho tiempo de buscar, uno invierte mucho tiempo en buscar. Entonces, no solo el costo de transacción monetario, sino eso. Y si vamos a la última placa, y básicamente, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando se compra una vivienda como inversión? Y acá quiero separar un segundo y es, la vivienda como casa propia, uno no tiene por qué buscar la rentabilidad como lo más importante, conlleva muchas otras cosas. Como inversión, sí hay que mirar la rentabilidad. Como casa propia, la decisión un poquito es diferente, no es la casa donde yo voy a vivir. Uno mira, esto lo tomé del libro Tazaciones, Enfoques de Evaluación Inmobiliaria, que creo que Michelle Fleitas habló aquí. Ubicación, metraje, estado actual, cómo está la documentación, ¿no? Porque depende de la documentación, el final de obra, exacto. Y las posibilidades de venderla, ¿no? Y revenderla y a ver cuánto puede sostener. Exactamente. Y si uno pudiera pensar qué consejo dar y es, la verdad es que la compra inmobiliaria es, no solo de un valor muy importante, sino sobre todo cuando es casa propia, es una decisión muy importante y vale la pena invertir tiempo en elegir algo bueno. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó CFA Society Uruguay, Brow. Para sus préstamos y Brow con la tasa más baja. Aprovecha tu banco. Exor y Sancor Seguros. Exor y Sancor Seguros.